Este espacio, amortizándolo con equipos de bajo coste, no hemos comprado los adaptadores de Siemens o de Schneider, equipos de bajo coste, con un horizonte de poder, somos una de la con un euro, y lo que controlamos aquí es la calefacción, controlamos la humedad, la temperatura, la energía, si hay que funcionar los enchufes y la alimentación, y todo esto coordinando con la gente.